Cuando adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secan tus sueños mojados, al calor del pecado, por eso no al dolor Donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que por ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una fringa de lluvia Por eso fue el dolor, hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que por ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una fringa de lluvia Música